Quiero que vean aquí a Raylita, anda con su juguete, pero su llanta pesa muchísimo y ya me pego aquí en la pata. Oye, saluda Raylita, buenos días. Véngase mi amor, véngase mi bebé. Ay, qué buena hija, qué buena Raylita, con su llantota, que pesa como un kilo, vea, está loca. Oye, no, ahí no, me estás quitando la paz de ese lugar, poniendo tus juguetes, ahí está, tuviste sote, ahí quedó, no, te lo quitas de aquí. Buenos días, alegrías. Ay, me estoy despertando, la mera neta. Me voy a dar un baño, la verdad, hace mucho, mucho calor. ¡Pim! Ah, ¿verdad? Cambia la mona, digo, aunque sea bañada, pero ya fresca, fresca, fresca. No es, no saben, o sea, es que como me despierto temprano en las mañanas, cuando yo me despierto, ¿se acuerdan de la cobija? Bueno, el pie de cama, pues resulta con que como a las 4 o 5 de la mañana yo me tapo, y me tapo la mitad del cuerpo, la cintura para abajo, porque sí me entra como que frío en las piernas. Imagínense, ¿no? Entonces me tapo, entonces cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, me levanto así de que, vamos, no sé qué, Julián, ya despiértate, bla, 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 y ya este, y yo no siento, digamos, calor hasta que yo regreso de la escuela de Julián. Pero ahorita me desperté, eran las, hace rato, bueno, eran las 8 y algo, que despertamos ya más tarde, y sí sentí el golpecillo de calor, y ahorita está curioso porque se nubló, o sea, amaneció con un solazo y se nubló, y está entrando bastante aire las cortinas, y de mi cuarto también, entonces, qué bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer desayuno. Oigan, y bueno, me hice una coleta porque voy a preparar el desayuno. Bueno, ya sé que está mojado y no debería hacerme una coleta, pero también hace calorcito, no quiero tener nada en el cuello. Me invitaron a la playa, nos invitaron a la playa, a mí y a los niños, obviamente, para ir, este, mi amiga Silvia, la señora Chivi, con la que he hecho recetas yucatecas. Pero no vamos a poder ir. No vamos a poder ir porque me di mi regalo del 10 de mayo, y hoy va a llegar. Hoy va a llegar y lo tengo que esperar. Ya se imaginarán ustedes que fuera mi regalo del 10 de mayo. Ahí pónganme en los comentarios qué piensan que me regalé. Entonces, pues la paquetería dice que llega hoy, y hay que esperarla. Entonces, pues no voy a poder, no voy a poder ir a la playa. Ay, y ahorita que está el clima así, este, con mucho aire, me encanta, me encanta ir cuando hay mucho aire y que está un poquitito levemente nublado. Ay, se siente delicioso más el aire, más fuerte, más fresco. Pero bueno, ni modo. Vean, aquí tengo masa con agua. Voy a hacer mi masa, pues. Y vamos a hacer unas, pues unas, yo digo gorditas, unas tortillitas. Sencillo, con salsita, queso y cebollita. Eso va a ser nuestro desayuno. Bueno, me voy a echar más agua a esto y amasar. Miren, aquí tengo mi plástico. Porque Dios no me dio la gracia de hacerlo a mano, de tortear a mano. Entonces, ahí está. Y tan fácil, como con un platito. ¡Tarán! Ya está mi gordita. Ustedes ya saben que yo soy bien práctica, ¿no? Aquí ya están todas mis tortillas hechas, medias rotas. No rotas, o sea, están cuarteadas. Estás acá, pero bueno, no importa. La cosa es el sabor. Ya de este lado también tengo chiles verdes, jitomate. Miren, y ahorita así de fácil, aquí mismo, porque cuando tengo comado, ¿verdad? Este, les pongo un poquito de aceite en la parte de abajo y que se doren un poco por ambos lados. Y ya después le voy a agregar la salsa, que ya está aquí. Ya está aquí la salsa. Quesito rallado y cebollita. Y ya está el desayuno. Así bien fácil. Vean lo que les decía. No se necesita mucho para ser feliz. Un cafecito. Dos de estas tortillitas así con quesito, salsa, cebollita. Vamos. Hasta con eso tenemos para empezar el día de lo mejor, de lo más lindo. Vean lo que les decía. No se necesita mucho para ser feliz. Un cafecito. Dos de estas tortillitas así con quesito, salsa, cebollita. Vamos. Hasta con eso tenemos para empezar el día de lo mejor, de lo más lindo. lindo buen provecho mis amores platiquen ustedes que están desayunando el día de hoy sabadito que uno no quiere trabajar mucho en la cocina al menos quiero que vean lo que pasó estos se despegaron quité el negro de todo porque estaba haciendo ya feo y a la hora de despegarlo se vinieron todas estas pero estaban como que mal pegados ya viene ya viene un albañil para quitar esto y volver a pegar y va a cortar esto también que éstos también se lastimó así que pues ni modo hay que darle mantenimiento les voy a enseñar que llegó i i i ahora sí vean mi regalo del 10 de mayo de mí para mí bendito sea dios bendito sea dios ay pero qué bonita hija espérense hay más os tome un caliente es el calor que hace no saben no saben no saben qué emoción porque si vimos muchas ollas y todo las ollas que vimos están demasiado hermosas demasiado buenísimas que calor tengo pero eso está dentro de mis posibilidades y no quiero que vean o sea son yo les iba a enseñar la caja para que vieron las piezas y tú vienes aquí a invadir mojarra vámonos para acá rápido rápido que se va a acabar el tiempo ahí está 1,2,3,4,5,5,6 y ya está padrísimo la verdad de que desayuno de flojos para mí es este cafecito y mi huevito porque al rato le voy a empacar bien sabroso hola hola feliz domingo oigan he estado limpiando todo el polvo que dejaron de que vinieron a pegar esos azulejos acá están las cajas la tanta caja de la batería así que hoy no cociné hoy no voy a cocinar hoy voy a tomar hoy descansamos y compramos vean y bueno pues hoy sí un pollito ya estamos comiendo acá con puré pedí doble puré les gusta ustedes este yo por ejemplo la ensalada sólo la como yo entonces ahora pedí doble puré porque digo bueno la ensalada nada más como yo un poco y luego ya se desecha entonces dije no voy a pedir doble puré y el otro puré lo voy a utilizar ya sean taquitos en lo que sea en unas quesadillas de papa con queso ahí veremos provechito mis amores y vean vamos a tomar agua agua natural con hielos pero yo le puse un sobre de té y ahorita le pongo su tapa para que al menos sepa a algo mi agua provechito platíquenme hoy domingo que están haciendo y que van a comer ustedes dominguito alegre de paseo pues no mi siela quiero que vean estoy lavando ropa se ve así como que muy oscuro y todo pero no nos lo que pasa es que tengo cerradas todas todas las cortinas solamente el de la cocina es la puerta que es donde entra pero porque tenemos puesto el aire y es que afuera hace mucho calor aquella está descansando hace mucho mucho bochor y bueno pues por eso es que tengo todo cerrado hecho las puertas de los cuartos también está cerrada porque pues nada más es para esta área pero vean me la he pasado limpiando aquí todo esto se llenó de polvo y lave los trastes vean ya está mejor esto ya está de que lado aquí y estas son las que voy a sacar pero por aquí también ya quedó pegado este se nota todo como se notaba lo blanco y acá que no está tan blanco pero bueno estas son las ollitas a las que les vamos a dar las gracias y vamos a ver ya me viene mejor a sentar aquí pero bueno estas son las ollas las ollas nuevas las puse por ahí mientras nada más he usado un sartén para el huevito de la mañana de lo precioso lo que recuerda me recuerda que necesito comprar el pan o el aceite en spray para también darles un disparo al menos a los sartenes pero me crea una pasta enorme domingo de estar en casa mis amores porque la verdad mucho que hacer me dejó él el arreglo que hicieron en la cocina cuídense mucho voy a despedir este vídeo de un poquito de todo de aquí de nuestro día de nuestro fin de semana espero que la estén pasando igual de bien que alguien que conozco cuídense mucho y ahora sí voy a despedir el vídeo nos vemos mañana primeramente dios en otro vídeo bye